En un viaje al pasado, vi una imagen en mi habitación que tallaba mis heridas, indefenso al siniestro control Renuncié al soñar y no quiero despertar Ser otra persona, ser otra persona para escapar ¿Cuánto paga esta ciudad por querer ir más allá y quebrar las dimensiones de su ley? Un esclavo de mentiras, de miserias y de perversión Tu sangre vence en tiempos de redención 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 Música Gracias por ver el video.